Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir la APPS, la aplicación para poder visualizar desde los equipos móviles los grabadores de marca DAWA. Este es video referente a la descarga y al menú principal. Les adelanto que estoy creando un grupo internacional en el WhatsApp para poder conversar, dialogar y poder solucionar los problemas los que tienen los que nos dedicamos a lo que es la seguridad de videovigilancia. Retornando al tema, yo me puedo descargar de Play Store o App Store. Yo me puedo descargar es la aplicación GDMS. La empresa DAWA tiene algunas aplicaciones para diferentes, llamémosle, tipos de grabadores. Tiene la Lite que es completamente gratuita. Actualmente ya liberó, o sea, ya no es de pago la Plus. Esta es enfocada principalmente en lo que es el tema de las alarmas. En los videos siguientes vamos a ver cómo puedo configurarlo o cómo puedo activar los diferentes tipos de alarmas. Cuando veas en HD, son para pantallas un poquito más grandes. Estamos hablando de las tablets. El de Akale Chain, este también es de DAWA. Y esto normalmente yo lo he visto en los grabadores, pero lo que son los NDR, lo que funcionan con cámaras IP. Este también vamos a hacer unos videos en las próximas semanas. Nosotros constantemente estamos añadiendo a nuestras baterías nuevos videos cada semana, cada 15 días, cuando tengamos un poco de tiempo. Compartimos con ustedes. Espero que se suscriban y estén constantemente actualizados. Esta es la versión, la nueva interfaz que es del año 2018, actualizada al 18 de julio y es la versión 4.1 de la empresa DAWA. Te lo bajas del Play Store o del App Store y aquí en la parte superior en búsqueda puedes poner, para que no te compliques tanto, si es iPhone, si es Android, simplemente le pones la marca DAWA y te va a listar las diferentes aplicaciones. Pero como nosotros conversamos, a nosotros podemos extender la Lite, que es la gratuita. Si yo presiono, yo me la voy a bajar, pero esta no viene con el gestor de alarmas. Nosotros nos interesa, es la de acá, la que dice Plus. Entonces yo voy a descargarme lo que viene a ser el Plus, porque se puede decir que viene con el gestor de alarmas y eso es el fin. ¿Qué es el gestor de alarmas? Que si alguien ingresa a tu casa, abre una puerta, abre una ventana, te puede llegar un video, no solamente un mensaje, perdón, no solamente un correo, sino un mensaje indicándote que es lo que ha sucedido. Y tenemos, por ejemplo, esta HD, vale casi 10 dólares. La Plus era hace unos meses, era de pago. Bien, tengo la GDMS Plus, me la descargo, comienza la parte de la descarga y lo abro. Voy a poner acepto, acepto, acepto a todas las ventanas que me va a continuar, porque él quiere, como decir, el contexto del control de la cámara en algunas aplicaciones. La primer paso, después de haber descargado, es colocar o definir el país o la zona horaria. En este caso, yo estoy Ecuador, busqué Ecuador, ¿verdad? Tengo el checkbox, el visto y le pongo hecho. Hecho es como grabar. Hecho lo vamos a utilizar mucho cuando veamos lo que es tema de alarmas. Vamos siempre, en vez de poner grabar o save, van a tener hecho. Tenemos la primera ventana que tenemos, después de haber seleccionado el país, el país o la zona del país, tenemos cámara, puerta y alarma y más. En esta oportunidad, nos vamos a enfocar en lo que es el tema de cámaras. Vamos a tener dos menús. En el menú de la izquierda, es donde están todas las opciones principales y en el botón de la derecha, me va a decir los grabadores que ya he configurado. Que ya he configurado. El primero es para ver las opciones, el segundo y los grabadores que ya tengo configurado. Yo haciéndole clic, me va a salir check login. Esto lo vamos a ver cuando veamos alarmas. Como yo puedo personalizarlo, poner aquí una foto, etc. Y este es el menú. Tengo menú principal, monitor, etc. ¿Qué son esas opciones? Si yo tengo presión no principal, voy a retornar a la primera ventana donde estaba cámara, puerta o alarma. Si es monitor, yo voy a ver en vivo, en forma online, lo que está pasando en este momento en la cámara siempre y cuando ya lo haya configurado. El siguiente video es cómo yo puedo configurar. El número dos, cómo yo puedo configurar principalmente a través del serial que viene a ser el P2P. El tercero es reproducción, ver los videos anteriores, que es lo que pasó ayer o anteayer. El número de días que puedes ver hacia atrás está directamente proporcionado a la capacidad o al tamaño del disco duro. Al menacenamiento en la nube, eso también lo vamos a visualizar en los próximos videos. Es como sacar un respaldo de un pequeño video, de unas fotos. Daguas es de pago, esta opción. Ya voy a investigar para compartir con ustedes. Gestor de alarmas, como estamos en la Plus. En la Plus si tiene activado esta opción, vas a activar las alarmas para recibir en el móvil. Lista de dispositivos son aquellos que tú vas a poder añadir. Un XBR, un NBR, un DVR, una cámara IP a tu aplicación. Entonces el primer paso es descargar. El segundo es configurarlo. Favoritos. Seleccionas los grabadores o las cámaras que más usas. Archivos locales en donde vas a poder, por ejemplo, grabas, pasa un evento, tomas una foto, grabas un pequeño video. Desde la misma APPS y lo puedes después compartir. Como les comenté, estoy recién, en pocos días, estoy buscando, no buscando, las personas que están interesadas en participar, que se dediquen a este, en este mundo, ¿no verdad? Y tenemos dentro del grupo, pocos, porque recién comenzamos hace dos días. De Argentina, tenemos de Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador. Y me he dado cuenta que los problemas son los mismos, prácticamente. Y comenzamos a aprender de los otros. Este es mi número de mi WhatsApp. Si está en mi alcance, nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Lo me puedes escribir, con gusto te podré contestar. Si quieres participar en el grupo, un grupo internacional de integradores, de instaladores, como lo quieras llamar, de CCTV. Les comparto dos sitios web. Este es uno de mis sitios web donde hay descargas. Hay firmware, SMS, los más usados. También aquí tengo trucos y consejos, otro sitio web. Y espero que te guste. Si no estás suscrito a mi canal, te invito, porque siempre estamos actualizando, como esta oportunidad, con el nuevo APPS 2018. Dale me gusta, si te deseas, que sí me ayudaría. Bueno, gracias. Gracias.